Cuando se pide, que es la linda, donde el mar yo te vuelve suave Guajarito, con mucho chico, hay nadie de él, que es tu sierta Es el maldito eternamente, y demostraremos bailando así En nuestra cultura no me espera, razón llega siempre yo seré Y también te bailando el bailar, aunque sufras las miliones, razón llega siempre seré Como látese corazón, Pablo Flores y Edith Chinche Siempre con los campeones Nación Huanca, Real Sociedad de Viques Y con tu orquesta internacional, Huracán del Mantaro, Ebutio y Macedonio Rojas Santos Producciones, que bacán, está presentando a su orquesta exclusiva Huracán del Mantaro Y así bailamos con el internacional Ronald Peinado Baltazar Juan Pablo Peinado Cuellar Por Los Ángeles, California, Estados Unidos Somos la pesadilla de todos los tiempos Huracán, que bacán Huracán, tu papá Y al papá se le respeta Vamos, Lau y siempre con su auténtico Financista de Viques Ese pasito, Silberio Culca Y nos vamos a la tierra de los caballeros de León Guadaluco ¡Gracias! 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 Gracias.